¿Cómo están? Este video es la finalización de una serie de videos relacionadas con el plan de vuelo por instrumentos entre Bogotá y la ciudad de Cali y aterrizaje ILS por la pista 02. Ya estamos en nuestra aproximación final. Se dan cuenta que estamos haciendo un miraje sobre Mew para llegar a Mewkicks. Vamos a 6.000, 6.600 pies. Y a partir de aquí es importante comenzar a activar los sistemas de aterrizaje. En este caso el Landing System y el Approach. Recuerden que dentro del plan de vuelo que hicimos al comienzo, seleccionamos que íbamos a llegar por ILS en la pista 02. Entonces, a partir de aquí vamos a activar el Landing System. Si se dan cuenta, cuando se activa el Landing System, aquí nuestro PFD nos muestra que tenemos un diamante deslocalizador a nivel vertical, a nivel horizontal. Se muestra el nombre del ILS, la frecuencia y la distancia que tenemos a ese ILS. Esto nos sirve para la orientación, en este caso horizontal. Y en un momento va a aparecer, aquí ya apareció el diamante, que nos muestra el Gleisloop, que es la orientación vertical. La idea es que este par de diamantes queden centrados en cada uno en su línea amarilla y en ese momento activaremos el Approach para que la nave descienda automáticamente. Entonces, vamos a disminuir la velocidad. Vamos a activar los Flaps y los Spoiler. Es importante tener en cuenta que este tipo de plan de vuelos pueden ser creados para cualquier ruta entre aeropuertos, pero lo importante es que el aeropuerto destino tenga sistemas ILS. Al parecer, Microsoft Flight Simulator tiene esto, digamos, simulado en la gran mayoría de los aeropuertos, que son grandes. Entonces, como los de las ciudades principales. Entonces, es importante tener en cuenta. Ok, vamos a activar. Ya estamos a 180 nudos. Vamos a activar aquí los Spoilers. Lapse 1, para la imagen de velocidad. Todavía no interceptamos el Gleisloop. Ya interceptamos el Localizer. Si se dan cuenta, el diamante está centrado. Pero hace falta interceptar el Gleisloop. Pueden ver allá al fondo está la pista. Vamos a activar nuestro tren de aterrizaje. Vamos a activar luces. De aterrizaje. Ya pueden ver. Tendrá el aterrizaje desplegado. Y luces de aterrizaje. Vamos a activar la velocidad. 180 nudos. Lapse 2. Y a aumentar la escala para poder ver bien la aproximación. Y, como se pueden dar cuenta, ya el diamante se está centrando. El diamante del Gleisloop, que es el que nos da la orientación vertical. A partir de este momento, ya podemos activar el botón Approach. Para que la nave desciende automáticamente. Entonces, ponemos aquí Approach. Y ya en estos momentos, estamos por Gleisloop Localizer. Y la nave está descendiendo automáticamente. Ahí tenemos los tonos. Vamos a disminuir velocidad a 170 nudos. Es claro que en esta aeronave, en el sistema de navegación, cuando tengo la velocidad en auto o en managed, él va gestionando la velocidad para llegar a una velocidad ideal aquí. Sin embargo, yo prefiero hacerlo manualmente. Y la idea es que lleguemos al Touchdown. Más o menos entre 150 a 125 nudos. 125 a 150 nudos está bien. ¿Cómo vamos? Bien. Yo asigné que el copiloto automático me ayudará con las comunicaciones, pero pues también las pueden colocar automáticamente. O las pueden colocar para que ustedes las manejen. Agrega más realismo. Vamos a disminuir otra vez aquí 160 nudos. Como se dan cuenta, aquí al fondo hay unas luces, las luces papi, que nos indican qué tan alto o qué tan bajo estamos. O si estamos altos, perdón, o si estamos muy bajos. Tenemos dos blancas, dos rojas, lo que nos significa que estamos centradas. Si tenemos dos, tres rojas, cuatro rojas, es que estamos muy abajo. Tenemos tres blancas, cuatro blancas, es que estamos muy arriba. ¡Cuán raro! Ya estamos a mil pies, 150 nudos, vamos a disminuir. Vamos a ahorita el autobreak también, medium. Vamos a colocar aquí la vista de aterrizaje. Para los que no la tengan por defecto, pues es el hot switch hacia arriba. Vamos a 500 metros, voy a bajarle aquí un poco más y a partir de aquí voy a deshabilitar el piloto automático a tener control de la aeronave. un poquito. Un poquito. 60, 30, 40, 30, 20, 20, radar, 5. La flare. La flare. Vean la anonía hasta arriba. Frenos. Y habilitamos los... los Trussback. ¿Vos dar cuenta? Están habilitados. Y hemos aterrizado en el puerto de Cali, Alfonso Unilla Aragón, por instrumentos. Muchas gracias.